Zumbido hacia hoy en día aviones, un faro venía fallando Era el avión del macizo, que ya venía aterrizando Venía cargado de nieve, que traían de contrabando En efecto era la carga, que ahí en Pines le esperaba Pero al lado americano, aquel lleno aterrizaba Y en el lado americano, una avioneta llegaba Se me da una trenza larga, la mujer número uno No se ando con metralleta, no se me mueva ninguno Descargue el avión macizo, o si no también lo tomo El cabal de pistolero, que bonito resorteaba La pista se hace un esprit, con las armas que sonaban Y el gatillero y la dama, en dos o por tres volaban Le dice quién es tu jefe, yo no peleo con mujeres Llámale que ahorita venga, si no tú también te mueres Crézame la metralleta, pues quién te crees tú que tú eres Ya me acabaste mi gente, mi cuenta les voy a dar A mí qué pena Arizona, seguro me va a matar Mira, habla con el macizo, que diga qué va a pasar Sale el macizo del hielo, y la dama confesó Pero en un tiempo y segundo, el gobierno apareció Y la dama y el guerrero, y el macizo se fugó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!